¿Listo, niños? ¿Me recuerdan los términos de la primera sucesión? Ustedes lo tienen. Espera, espera, que le quiero cambiar este 1. Pero antes de empezar, quiero cambiarle ese por n. Listo, ahora sí. Bueno, esos son los términos de mi primera sucesión, niños. Es menos 1, menos 2, 2, 3, menos 3, 4, menos 5. Y así sucesivamente. Los términos de mi otra sucesión es menos 1, menos 2, 1. Va a ser 1, el otro es menos 1, E1, menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? La tercera sucesión. ¿Me le dan los términos, por favor, niños? Esa no, casi lo de no es. ¿Cuál es? 0.3 Eso, 0. Sí, 0.3. Y así sucesivamente. Periódico, ¿cierto? Parece que da periódico, siempre. Sí. Sí, o 6. Sí, me da periódico. ¿Listos? Entonces, ya saben que esa línea que siempre pongo encima es que siempre va a ser el mismo número. ¿Listo? Entonces. Ay, pero eso ya se me fue, ya exageré. Siempre va a ser el mismo número. Siempre. ¿Listos? La siguiente, ¿qué términos son? En la siguiente. ¿Cuánto del primer término? Léanos los términos. Los primeros cuatro términos. Valentina, ¿cuáles son los números? Pues han medido 0.5, 0.66, 0.75 y 0.8. Espera, espera, el primer término, segundo término, ¿cuánto es? 0.66. Debe ver que eso me demora con poquito, 66. Siguiente. 0.75. El siguiente. 0.8. Listo. Ahora la última, ah, pues la última la que ahorita la teníamos, ¿no? Que era menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listos? Y así sucesivamente. ¿Listos? Entendiendo ya esos términos, en la primera sucesión, ¿cuál sería mi cota inferior? ¿Cuál sería? ¿Menos 1? ¿Seguro? ¿No pongan menos 1? Menos 3 es más pequeño que menos 1. Ah, menos 4. Entonces no hay este infinito, ¿no? ¿Menos infinito? No, no. En este caso no tiene. No tiene cota inferior. ¿Por qué? Porque cada vez que yo avance siempre voy a tener un número más pequeñito. O sea, no tiene cota inferior. ¿Listos? ¿Va a tener cota superior? Niños, ¿qué dicen? Tampoco. Tampoco, ¿listos? Porque pasa lo mismo que con la menor. Cada vez que yo avance voy a tener un número más grande, más grande, más grande que el anterior. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, esa sucesión no es acotada. ¿Listos? No tiene cotas. No es acotada. La siguiente. ¿Tiene cota superior o cota inferior? ¿Qué dicen? Pues, ¿tiene las dos? No. En este caso sí puede haber un número más pequeño y más grande, pero toda mi sucesión no está dentro de esos términos. Es decir, que toda mi sucesión, por ejemplo, voy a tomar el caso aquí. Si a mi sucesión no se mueve desde menos uno, si a todos los valores que hay hasta uno, ¿cierto? Solamente tengo estos dos valores. O sea, por lo tanto, no tiene ni cota ni superior ni inferior porque solo son estos dos valores. Por lo tanto, no se me mueve. Los valores no están, no tienen estos términos, ¿cierto? No están ahí. Entonces, ni cota superior ni cota inferior. O sea, no tiene. ¿Listos? Porque son todos los términos de mi sucesión, el más grande y el más pequeño, por lo tanto, no va a tener cotas. ¿Listos? Porque, digamos, en este caso, si se dan cuenta, bueno, ahorita lo sintetizo bien en la próxima diapositiva para que entiendan mejor. ¿Listos? Pero en este caso no es acotada tampoco. ¿Listos? Porque solo son dos números de mi sucesión. ¿Claro eso? Niños. ¿Claro? ¿Dudas? Niños. Oye, están más callados. Que Jonathan, Karen, Stephanie, Duan, Paula. Listo. No sé, hoy sí los escucho más allá. Es lo mismo que ya habíamos visto. Sí, o sea, digamos, estos ejemplos yo no los había puesto. ¿Listos? La siguiente. ¿Es sucesión? ¿Es acotada o no es acotada? Ahí está. ¿Usted siempre tiene el mismo número? ¿Qué es? No. Es. No, no es acotada. Usted le había dicho a Carol porque a Carol le había dado ese resultado, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, no es acotada. ¿Listos? Se dice una acotada porque solo es un mismo número. Entonces, por lo tanto, no es, ni tiene ni cota inferior ni cota superior. Si no hay un número más grande que esos términos, ni hay un número más pequeñito que esos términos. Entonces, tampoco es acotada. ¿Listos? A ver, acotada. ¿Y la siguiente? Creo que sí. Bueno, ¿cuál sería mi cota inferior? 0,8, si no estoy mal. El número más pequeñito de toda mi sucesión, ¿cuál es? 0,5. El más pequeñito es 0,5. ¿Listos? Ese es el más pequeño de toda mi sucesión. ¿Cuál sería el más grande? 0,2. 0,8. No, porque toda mi sucesión es, o sea, si yo pongo el número, voy a poner el número 1,000, a ver cuánto me da. ¿Listos? Entonces, acá va a valer para que entiendan lo que voy a hacer. La voy a hacer aquí abajito. Entonces, yo sé que mi posición número 1,000 va a ser 1,000. Sobre 1,000 más 1. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, me va a quedar igual a 1,000, dividido entre 1,001. ¿Listos? Eso me va a dar igual, ya les digo. Eso va a ser 1,000, dividido entre 1,000, 1,000. ¿Listos? Eso va a ser igual a 0,9. Entonces, ¿hacia qué número está atendiendo mi sucesión? ¿A qué número se está acercando? ¿Al 1? Al 1, ¿cierto? Entonces, esta sucesión sí tiene J inferior y J superior. ¿Listos? Inferior es menos, son el número más pequeñito de mi sucesión. Y mi de la superior va a ser igual a 1. ¿Listos? Que es el número de más y más más se acerca. Si yo pongo un millón, igual voy a tener un número mucho más cercano al 1. ¿Listos? Pero no se va a pasar del 1, sino que va a estar hasta ahí. Cada vez se más se acerca, pero no toca a 1. ¿Es claro eso? Niños. Eso se llama límite. Es lo mismo del 0, ¿no? ¿Cómo? Es lo mismo que lo del 0. Es exacto, es lo mismo que la del 0. Si entre más valores yo encuentre, pues siempre van a ser más cercanos a 1. Entonces, por lo tanto, la J superior es 1. ¿Listos? Y la inferior es menos 5. Es decir que toda esta sucesión se está moviendo desde los valores. O sea, voy a poner acá como si fuera una recta numérica. Le voy a poner 0,5. Y 1. Entonces, todos los valores de mi sucesión están aquí, ¿cierto? Todos, todos, todos están en este intervalo de números, desde 0,5 hasta 1. No se van a pasar hasta acá. O sea, no se van a pasar mayores que a 1. No van a ver. O sea, hasta aquí no van a llegar. ¿Listos? Entonces, no van a ser sino que van a estar desde 0,5 hasta 1. Y por lo tanto, eso es una sucesión acotada que podemos establecerla desde un intervalo de números. ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Niños? ¿No? ¿Valentina? ¿Jayder? ¿Valentina y Jayder? ¿Claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y la última sucesión tiene J inferior? Voy a borrar es... ¿Qué dicen? Ah, yo ya la... ¿Cuál es la J inferior? De la siguiente sucesión. No tiene. ¿Inferior segura que sí? Ah, no tiene. Muy bien. No tiene, ¿no? No, no tiene. Ya estaba empezando en otra cosa. ¿Listos? ¿Cota inferior? No tiene porque siempre, cada vez que avance mi sucesión, siempre voy a tener un número más y más y más pequeñito, entonces no tiene. ¿Listos? Pero, ¿cuál es la J superior cual sería? ¿Uno? Menos uno. Menos uno. ¿Listos? ¿Qué va a ser el número más grande, más grande de toda mi sucesión? ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Niños? ¿Dudas que tengan? No, ya está bien. Nos podemos clasificar en las sucesiones que pueden ser en la cota superior e inferiormente, como lo vimos en el caso de N, que N sobre N más uno o uno sobre N. Esas son acotadas inferiormente y superiormente. ¿Listos? También acotadas superiormente, como vimos en el caso de menos N. Solo tenía cota superior, pero no tenía cota inferior. Cota inferior y sucesión acotada inferiormente, que solo tenían el término más pequeño de la sucesión, que ahorita no recuerdo una. ¿Listos? Y en el caso de menos dos, creo que era la cota inferior, que era esta sucesión. Esta sucesión, 3 menos N, tenía cota inferior, pero no tenía cota superior. ¿Listos? Y pues no es acotada que no es, si en una sucesión no es acotada, si no está, no tiene cotas, así como lo vimos en el caso de 0,3. ¿Listos? No tiene cota, ni crece, ni decrece, o en el caso de la oscilante, que era menos uno y uno, entonces no es acotada ni superior ni inferiormente. Porque si se dieron cuenta, cuando esa cota superior o inferiormente está dentro de un intervalo, los números están dentro de un intervalo de números, ¿cierto? En el caso de 0 y uno, o de 0,5 a uno, ¿cierto? Los términos se van a mover dentro de ese intervalo de numeritos. Pero cuando es superiormente se lo tiene una, y pero, digamos, va a ser más cada décimo más pequeño y no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es determinar, poner los términos de la sucesión en un intervalo, ¿listos? Cuando, a lo que ahorita les decía, una sucesión es acotada, si es acotada superior e inferiormente, es decir, que existen dos números que satisfacen que vamos a tener los términos de la sucesión. Va a ser entre 0 y la sucesión va a ser entre 0 y va a tener valores menores que 0 y menores que 1. Esto siempre va dentro de la sucesión, no se van a mover de ahí. El otro caso fue 0,5. Uy, no, ese moradito no se debe de nada. Entonces, voy a poner 0,5 va a ser menor o igual que los términos de la sucesión n sobre n más 1, menores o iguales que 1, ¿listos? Es decir, que mis términos de mi sucesión van a ser entre los números de 0,5 hasta 1, toda la sucesión, ¿listos? Por ejemplo, en el caso de n menos 1, de menos n, ¿sí? Tiene cota inferior que es menos 1, pero todos los valores iguales de la sucesión, acá no va a tener cota, ¿cierto? Si no, todos los valores son menores que menos 1, ¿listos? Entonces, no va a tener cota superior, ¿listos? Cota inferior que es menos. Si así, todos los valores son menores que menos 1. Entonces, no lo podemos establecer como un intervalo, como en el caso de la sucesión 1 sobre n o n sobre n más 1, ¿listos? Creo que esas sí las podemos tener dentro de un intervalo. Además, si se pone para todo n, ¿saben qué es este número natural? O sea, Valentina, este n son los números naturales, ¿listos? ¿Para qué? ¿Pero si me preguntó ayer? Sí, uno me preguntó qué era ese valor, entonces son los números naturales, ¿listos? ¿Saben quiénes? Siempre va a ser números naturales y, pues, lo tanto, se llama sucesión 1,6, porque la podemos poner dentro de un intervalo, ¿listos? Claro, dudas que tengamos, niñas. Bien, profe. Bien. Valentina, toma apuntes que sumarse. Y vamos a ir a los demás que no tenían el otro ejemplo, lo que acabo de escribir en la pantalla. ¿Listos? Entonces.